¡Suscríbete al canal! 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 cuando llegue a Houston si se puede conectar a consolas grandes o no para que se oigan las bocinas con más todo se puede compadre el Pancholo y el Tejano Norteño en Houston nos aventamos una reta yo con mis rolas y tú con las tuyas tú por decir a quien traes a más Mafia, David Garza Jay Pérez, Elsa García Selena era tuya también muchas veces yo la proyecté de hecho lo entrevistaste tú te vi una entrevista muy padre, te felicito si me reconocías si, estabas bien flaquillo la cabeza así como de Lalo de Huichivan con mi compadre oye compadre, pero tú si me llevas a Houston vámonos, vámonos compadre yo me voy el lunes, no sé tú como andes hay que ver tus papeles todavía deja hablar también aquí en la caliente no, merecita dan chance y hable con Popo tú crees que si me hayan champurrado y me dijo no, tranquilo con mi sensei tranquilo con mi sensei no, es que le siguen se pone todo nervioso fin de semana fin de semana ese chiste interno es que si le hace nuestro jefe si le hace como tiene bigote deja tú, lo peor del caso es que el vato en toda la pandemia no ha traído cubrebocas si, trae un méndigo pantalón de mezclilla aquí no se le entiende si es cierto si es cierto te lo juro está bien grueso trae uno de mezclilla y otro abajo se protege y agrégale el bigote agrégale el bigote no, que bárbaro que güey oye güey lo que pasa así por eso le digo pero si nos da permiso mi compadre de irnos a Houston si, como es muy nervioso no, si güey si, güey ya déjalo güey te lo estás acabando déjalo mi compadre hay que pedirle permiso oye, hay que pedirle permiso pero si nos deja mi compadre popo que haría el pancholo llegando a Houston compadre nada más para que la raza se dé un quemón primero un rol güey un rol vas a querer que te lleve de rol si güey quiero ir a conocer bueno te casa mi casa güey me va a estar champurrado ahí te casa en la casa toda madre tengo cuatro cuartos güey mientras me dan algo o sea que alguien me ofrezca algo para rentar allá se puede rentar allá güey un depa si compadre con que lleves tus papeles y dinero con eso órale con ID es todo compadre y no te preocupes el tiempo que quieras estar en mi casa en tu casa güey mi casa es tu casa y neta sabes perfectamente eso no lo hace nadie la mano me ha dolido mucho de hace rato eh que ya si neta dame para que te arregle los papeles ah oye vas a empezar a tumbarme no el dinero no pensé que dinero güey va a salir igual que los otros güey me quiero arreglar eso tú lo vas a ir a pagar no yo cuando llegues a Houston a ver que armamos cerramos una carnuca y ya fregamos pero quiero hacer una reta contigo güey música contra música en Houston Texas texano norteño si y el pancholo la armamos machín bonito y hermoso pero donde la haría déjame ver donde la podíamos hacer compadre que te parece en una plaza mexicana grande hay plaza mexicana que llegan a uh compadre hay barrios la raza del magnolia barrio de la magnolia algo así verdad o la teléfono también hay un teléfono y también en Pasadena en Pasadena también de hecho le decimos Pasadena Nuevo León porque hay mucha gente de acá pura raza de acá si vas ahí compadre así como te vistes tú así como andas chido que elegancia caminas por ahí no me acuerdo como así Pasadena Boulevard que elegancia caminas por ahí compadre no la raza no te va a dejar caminar neta güey te van a conocer compadre te van a pedir fotos te van a pedir autógrafos dinero no te van a pedir dinero no como dinero voy por dinero y ustedes me quieren pedir a mi no pero si caigo Pasadena Boulevard compadre por ahí gracias compadre pasadena con Trapito Olivares ahí güey en un restaurante en un restaurante estaba mi compadre estaba comiendo ¿qué? y Trapito Olivares y no aquí no estás encontrado no la pasada me encontré Paco del Panamá fui a cogerlo a Francisco Javier ¿cómo estás compadre? me digo bien ya me voy ¿dónde vas? a mi casita con mi viejita santa eso es Ricardo que para descanse para descanse también mi compadre no pero mucha gente mucha raza compadre por eso te digo por experiencia te lo comento y te lo digo y te lo platico y te lo invito yo quiero ir ahí ya se arregla todo mira con pescuezo arreglas todo y ahí ya voy a agarrar pescuezo pesos pero allá los pesos no jalan no pero me los llevo y los cambio allá no jalan estudian yo traigo un pescuezo y guardado con eso lo armamos para empezar además y se te va a tripletear le iba a comprar el peluche el tablero de la Caribe porque está madreado pero mejor le puse paisle me quedó de navidad y con todo el nacimiento y todo le puse de una vez para taparle y te ahorras el peluche verdad el perrito y la vaca no se quedan quietonas el perrito el perrito del tablero si lo has visto si papá la pasada que vine aquí a darte la vuelta compadre es mi camarada el Pancholo es mi camarada raza entonces ojalá que se arme y como dijo mi compadre Pancholo me lleve o no me lleve Jorge Luis allá voy a estar en Houston Texas para que sepan ustedes camaradas próximamente Tejano Norteño y el Pancholo en Houston Texas y los de Monterrey no hablamos de Oquis cumplimos lo que hacemos eso es Toño venga compadre vámonos a Houston el Pancholo y el Tejano Norteño allá nos vemos ahí nos vemos